Hola gatitos y gatitas, estamos aquí de nuevo en un vídeo. Hoy vengo a contar una experiencia que todos, o casi todos los que hemos visto anime, hemos vivido. ¿Y qué me sucedió ayer? Ayer vi morir a mi personaje favorito de Haitho Hensu Nugrimar, Manato, y lloré. No pude evitarlo, hacía mucho que no lloraba por la muerte de un personaje, y no recuerdo cuando fue la última vez. Con Shiratsu wa Kimi no Uso lloré, y a día de hoy sigo llorando, y me vi el anime por agosto, y a día de hoy sigo llorando con este anime, cada vez que lo recuerdo. Pero no fue por la muerte de Kaori en sí, sino por el dolor de Kosei, por imaginarme lo que debía sentir él al saber que nunca volvería a ver a la persona de la cual estaba enamorado. Ponerme en su lugar me destroza, tiene que ser una experiencia muy, muy, muy dura. Pero con Manato fue diferente. Con él empecé a llorar cuando me di cuenta de que en el siguiente capítulo ya no lo vería, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Que ya no volvería a aparecer en ningún capítulo más. Por una parte me hubiera gustado que hubiera aparecido en más capítulos. Pero por otra parte me alegro de que se hayan muerto tan temprano en el cuarto capítulo, porque así no me he encariñado tanto como si se hubiera muerto en el octavo, por ejemplo. Pero igualmente, ojalá hubiera estado vivo durante más episodios, para así poder verlo más, porque era un personaje que me encantaba, mi favorito de este anime. Y bueno, eso es todo. Solo quería contar la experiencia que he tenido, y la primera vez, al menos que yo recuerde, que he llorado por la muerte en sí de un personaje, no por el dolor de la gente que le rodea. O sea, no por imaginarme el dolor de la gente que le rodea. Y me gustaría, si vosotros creéis, claro está, en los comentarios que pusierais con qué personaje de anime habéis llorado, con su muerte me refiero. No como por ejemplo con Shigatsu, que yo lloré por imaginarme lo triste y lo mal que lo tenía que pasar al Kousei. Sino por la muerte del personaje, porque nunca lo volvéis a ver, porque sabéis que, aunque sea un personaje ficticio, se han muerto. Y bueno, tengo pensado en unos días, hacerle, bueno, es como un homenaje, ¿no? Más que un homenaje, es como un tipo de AMV, como una canción y las escenas de marato en el anime. Y bueno, también tengo pensado algunas videoreacciones, algunos videos, que si queréis darme más ideas para el canal, podéis pasaros por el video anterior. Y bueno, muchas gracias por ver el video, espero que os haya gustado, like, favoritos y adiós.